amigos de mi canal youtube les dejo unos cuartos que vi están enfrente el seguro mire está el seguro está aquí la funeraria es el oxo y acá están los cuartos para que no digan ya que no nos pasó exactamente la información aquí está por lo que gusten cuartos están los cuartos en esta área acá los acabo de ver para que vean vamos a seguirnos suscribirnos al canal de jaco porque jaco sube los departamentos todos los que está viendo él hay que echar en la mano mutuamente una al otro pero ustedes compartan mi canal de youtube yo todo lo que estaba haciendo lo compruebo con hechos no palabra ese mi lema miren aquí son los cuartos allí se se renta cuartos hasta allá viene los números vamos a verlos por ejemplo está departamentos acá hasta el área de esta parte vamos a checar allí se se rentan cuartos para los que gusten venir pueden pedir información lo que es en esta área aquí saludos